Este ritmo se da y la mira como el pescado moviendo la colita de un lado al otro lado Las chicas van adelante, hombre, atrás de ella agarrao meneándola en el centro, meneándola hasta abajo Este ritmo se da y la mira como el pescado moviendo la colita de un lado al otro lado Las chicas van adelante, hombre, atrás de ella agarrao meneándola hasta abajo, meneándola hasta abajo Este ritmo se da y la mira como el pescado moviendo la colita de un lado al otro lado Las chicas van adelante, hombre, atrás de ella agarrao meneándola en el centro, meneándola hasta abajo